¿No? Capacitó a sus padres y tenemos nuestro Lightfoot. Entonces entra el ladrón y nuestro Lightfoot muerde al ladrón, lo hace correr y le causa daños obviamente. ¿No? Y se siente bien matados ahí en las piernas. Creo que es el ladrón. Pues vamos a pensar, ¿cómo daño allí? Es evidente que no daño responsable, ¿no? Entonces tomamos parte de nosotros, yo no creo que se haya informado de uno, quizás, pero probablemente no, probablemente sí el ladrón va a tener un daño. ¡Hay un daño! Entonces, esa conducta se genera un daño, pero la conducta, es decir, la responsabilidad que se le podría imputar, obviamente, a los propietarios de este campo, no va a ser materia de responsabilidad civil porque van a haber otras normas con el mismo ordenamiento político que la policía. Y podemos aplicar en 1972 o en 1973 en el Código Civil para exonerar la responsabilidad. Oye, sí, te causé daño, pero la conducta o ese supuesto no es antipurídico porque el ordenamiento político permite que en estos supuestos podría aplicarse, que no ser la legítima defensa o el ordenamiento de la propia víctima para evitar la responsabilidad civil. Entonces, sí hay responsabilidad. Sí, la responsabilidad civil, creo yo, debe ser antipurídico, el elemento para ser un supuesto de responsabilidad civil, por eso que ya le ha llegado. ¿Algo también que yo me preguntaba cuando era estudiante? ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de daños y perjuicios? Y en las demandas a nivel profesional, bien pomposo ponemos, ¿no? La responsabilidad por daños y perjuicios. Pero yo me preguntaba, ¿daños y perjuicios? ¿Algún daño nos causa placer? ¿Pero resulta quizás redundante que el daño sea perjuicioso? Revisando algunos textos, me encontré en un artículo de Guzmán Díaz, de español, en que señalaba que se le da esta denotación. Daño es lo que efectivamente uno sube. El perjuicio, la ruptura del reloj, el menoscabo del brazo, ese es el daño. Y el perjuicio es lo que representa ese daño. La ruptura del reloj es el daño. Y el perjuicio, el costo del brazo. Entonces, por eso que se habla de daños y perjuicios. ¿Algún otro tema, también, que merece comentario, es el tema de la clasificación o los tipos de responsabilidad civil? Por las clases de la responsabilidad civil, se suele hablar de responsabilidad contractual y la responsabilidad contractual. Algunos autores también proponen otras subclasificaciones. El Código Civil creo que hace bien el clasificar la responsabilidad por inestitución de obligaciones, que es el término más genérico, y la responsabilidad civil extra contractual. Hay otras propuestas para adaptar o adoptar otras clasificaciones, como hablar de responsabilidad negocial, pre-contractual, post-contractual o por actos de apoderamiento. Yo particularmente creo que no es necesario. Las instituciones jurídicas o las clasificaciones de derechos, a veces nos complican la vida, y si no es necesario, no creo que debemos invocarlas. Yo creo que las clasificaciones que se proponen, bien podrían ser incorporadas, ya sea en el sistema de distribución de obligaciones, o en la extra contractual. Por eso es que incluso se habla de la unificación de la responsabilidad civil. Ahora sí, vamos a ver los elementos de la responsabilidad civil. Como elementos de la responsabilidad civil, tenemos obviamente una conducta antivurídica, el daño, el nexo causal y un criterio de imputación. Y por encima de estos impuestos, podemos nosotros, tenemos que considerar a la imputabilidad. A la imputabilidad que es un elemento preciso a tener en cuenta, porque obviamente si a quien se le quiere atribuir responsabilidad civil resulte imputable por aplicación de principios del derecho, por la misma norma, por el mismo código de civil, no va a poder prosperar la imputación de responsabilidad civil porque es un sujeto que no es imputable jurídicamente. Pasando ese apoyo, tenemos que analizar que esa conducta sea antivurídica, además que es el querer un daño, que hay un nexo causal y un criterio de imputación. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel casatorio, la Corte Suprema, que también señala que son elementos o requisitos de la responsabilidad civil, la dificultad, el daño causado, la relación de causalidad entre el lecho generador del daño y los factores de atribución. Factores de atribución que se conocen en la doctrina argentina, también yo considero que más propio es hablar de criterios de imputación porque la responsabilidad a una persona se le imputa, se le impute, y es más propio hablar de criterios de imputación que otros que los factores. En la preparación, en la fundamentación y en ese razonamiento que debe de tener consigo la calidad del puesto. Mucho conectaba con ese alumno y me decía, ¿cuál es la parte básica de la sentencia? En paz, en paz, no, le decía, no, no, me disculpen, ¿por qué? Porque los considerandos, es ahí donde encontramos la forma de racionalidad, donde vemos preparación, donde vemos la calidad justamente de sentencia, que viene de sentir, de entender justamente lo que es el derecho, donde se puede ver la calidad de magistrado que tenemos en la facultad. Debemos analizar entonces que un papel transversal es el grado de preparación de los criterios, de los criterios a seguir, lógicamente, en la reconstrucción de cada tipo de caso. Criterio, palabra básica, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente no podemos caer, en lo que yo le dije un juez, en la automatización, en la robotización del derecho. ¿Qué significa esto? ¿Por qué fecha? Y en una sentencia, ah, lo parecido, propio de los mismos argumentos, ¿cuál es tu resolución? Ya, en lo que ponemos el caso. Ya, si apela, ya lo veo, no, pues yo no. Ese señor, es uno de los grandes cánceres que tiene la administración institucional. Lamentablemente, en el tema del año, con mucha mayor razón. Los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, han señalado de manera puntual, que en tema de daño, ya han coincidido los dos que he tenido la oportunidad de escuchar, es un tema delicado. Es un tema fundamental. Porque no juega simplemente con dar una cantidad de dinero a una persona en que se quede esa mujer. Sino que trae, lógicamente, una responsabilidad de realmente poder plasmar lo que se quiere con lo que busca de una organización a lo mejor de los cabos. El ser humano, que es el principal factor de estudio de esta situación, es un serguido. Se sale con plantillas de manera adecuada, ¿qué cosa? Para poder escoger este enloqueamiento que queda más imponente para su vida. Eso es un cierre, como tal. El proyecto de dientes, lo que yo quiero alcanza. Que se dé es otra cosa. Pero, lógicamente, no se puede quitar esa posibilidad al ser humano de, lógicamente, ¿qué cosa? A utilizar eso. Lógicamente, si en la vida se desarrollan juntamientos, frustraciones, obstáculos, puede traer como consecuencia la no realización. Pero, ¿qué es lo que defiende esta posibilidad que justamente se pueda plasmar en el futuro? Luego nos dice, la toma de decisiones se sustenta en sí misma. En una conferencia, se salió a plantear de manera adecuada y su tesis para hacer machilera, porque antes no era machilera automático como lo es ahora, sino que uno tenía que sustentar una tesis justamente para poder tener ese grado académico. Decía que el derecho como libertad, que era producto justamente de ese desarrollo intelectual, de esas ganas de atender, pero sobre todo de identificar just y los únicamente, el papel que tiene la libertad en escoger a cada uno el destino que querían. Es decir, que nadie nos puede obligar, que nadie nos puede indicar, que nadie nos puede coaccionar, justamente a hacer lo que ellos quieren. Justamente ahí es donde el razonamiento que tiene el ser humano lo hace distinto a quienes. A mí no es así. Porque siempre, bajo esa ideología del bien común, va a permitir al hombre qué cosa? Alcanzar los fines, para los cuales está preparado. Luego, a la parte final, nos habla que justamente la libertad sostiene el proyecto de vida. Es una decisión, ¿qué significa? Es un aspecto subjetivo que cada uno de nosotros tiene dentro de sí y que va a sustentar justamente en él, en que todo ser humano tiene para darle sentido su propia existencia. Es decir, responde a una existencia de su estructura coexistencial. Es decir, la vida y su desarrollo es una posibilidad, pero ¿de qué tipo? De tipo y la. Es un objeto destacar como razonamiento, como figura que tiene que afrontar el juez frente a este tipo de situaciones al momento del incidente.